En un operativo en conjunto entre el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público se logró la detención de siete funcionarios del Departamento de Evaluación de Conductores del Ministerio de Horas Públicas y Transportes. A los detenidos, quienes fueron identificados con los apellidos Recia, Cubillo, Guerrero, Céspedes, Rodríguez, Torres y Calderón, se les investiga por cobrar dinero para dar como aprobados los cursos prácticos a quienes aspiraban obtener su licencia de conducir. Jorge Rojas, director del Organismo de Investigación Judicial, conversó con Extra Noticias. Son propiamente los evaluadores que reciben la información que cobran dineros para dar por buenas pruebas que la gente está perdiendo. O en algunos casos, gente que la ha perdido también, sin mediar necesariamente el cobro por alguna otra consideración, les dan los exámenes como buenos. Durante la investigación, los agentes judiciales a cargo recopilaron información y evidencia de 25 casos en que los funcionarios públicos cobraban sumas de hasta 60 mil colones por dar como aprobado el examen práctico que los aspirantes perdían. Este tema preocupa porque serían personas que andan sin, en la condición de choferes, digámosle, ya aprobados, andan conduciendo vehículos, se hace el operativo y logramos demostrar al menos en 25 casos de personas que pierden el examen, esto lo tenemos documentado, pierden el examen porque derriban los obstáculos que les hacen a esas pruebas y sin embargo son dados de la licencia como conductores. La detención de los empleados del Ministerio de Obras Públicas y Transportes realizada en San José se suma a la detención de otros funcionarios en San Carlos y Huápiles. Detiene a otro evaluador, pero ya en la zona de Huápiles, cuando cobran a un agente encubierto nuestro, le cobran 150 mil colones por darle una licencia tipo A4, que sería de motocicleta. Los funcionarios detenidos del Departamento de Evaluación de Conductores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes quedaron a la orden del Ministerio Público.